Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora van a ver este video. Espero se encuentren muy bien, muy muy bien. La verdad que ya está haciendo un poquito de calor acá, está un poquito más agradable acá en Chile. Bueno, el día de hoy quiero comentar un poco, hablar un poco sobre un chofar que me llegó, que me llamó la atención. No sé si lo pueden ver, pero es un chofar que es bastante curvo. Voy a ver, denme un segundito, quiero ver si lo podemos medir después. Y lo vamos a probar como suena. Es un chofar de carnero, pero la verdad no sé si se alcanza a ver. Es un chofar poco común porque es bastante curvo. Está pulido, sí, que en realidad a mi parecer, a mi gusto, me gustan más naturales. Pero está pulido, pero es muy curvo, ¿se fijan? Se ve chico, pero debe ser un chofar largo. Lo vamos a medir acá en pulgadas y después le entrego la medida en centímetro, porque acá en Sudamérica estamos más acostumbrados al centímetro. Fíjense que tiene 20 pulgadas y media, 52 centímetros. Es un chofar, para ser de carnero, es un chofar jumbo de carnero. Es un chofar grande, ¿ya? La verdad que es poco común y vamos a tocarlo, a ver cómo suena. Vamos a tocarlo, a ver, no sé en realidad cómo sonará. Vamos a probar. La verdad que suena bastante bien, pero he tocado ocho fares que suenan muy bien. La verdad que lo que me llama más la atención de este chofar es, más que el sonido, ya que tiene un sonido muy bueno, es los grados de curvatura. Ya no sé si serán natural del animal cuando lo sacaron o le dieron los grados de curvatura, porque recordemos que el chofar se manufactura. Ya se trabaja, digamos, de manera artesanal y le dan los grados de curvatura. No sé si lo habrán sacado del animal, si habrá sido de manera natural que trae esta curva o se la hicieron, ¿ya? Puede ser que en algún video pregunte y le dé la respuesta, ¿ya? Pero acá está este chofar, acá está este chofar que es muy, muy curvo. Eso, que estén muy bien, un abrazo. Recuerden comentar de dónde ven el video, darle me gusta, suscribirse, suscribirse. Y poder, digamos, ir compartiendo para otras personas que les gusta este hermoso instrumento. La verdad que ahí está el chofar, muy, muy curvo. Ahí está. Que estén muy bien.